A Cintalapa, a un gran amigo, Romeo Trinidad Santos, para él que me está escuchando y me está viendo en este momento. Ok, muchas gracias. Gracias por venir a bailar con nosotros. ¿Tú a quién quieres ver saludos? Le mando y... ¿A qué? Le mando saludos a mi abuelita y a ti. Ok, mi amor. Seguimos todos los de La Marimba. Gracias por venir con nosotros. Estamos unido para todos ustedes con La Marimba. ¡Santa Cecilia! La Marimba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!